La herencia neoliberal, vamos a seguir así, poniendo por delante el dinero, la ambición, el lujo barato, el aspiracionismo, no, vamos pensando en formar una clase media con ingresos, pero con humanismo, con sentimientos, con amor al prójimo, no una clase media egoísta, clasista, racista, a veces son peores. Que los que tienen más dinero, aunque vengan de abajo, se vuelven ladinos y ya, de la noche a la mañana, son racistas. No, eso es lo que queremos enfrentar, o mejor dicho, seguir enfrentando, porque eso es lo que nos va a conducir a una sociedad mejor, no solo es la cuestión económica, eso sale, eso, sí, hay que sacar de la pobreza a millones de mexicanos, pero, este, procurar que sean buenos ciudadanos, fraternos, solidarios, que practiquen el principio del amor al prójimo, para tener una sociedad mejor. Nosotros tenemos que llevar a cabo una renovación moral, tenemos que purificar la vida pública, eso es lo más importante, fortalecer los valores culturales, morales, espirituales, y enfrentar el egoísmo, el materialismo, el clasismo, el racismo, que está todavía vigente. Entonces, va a cambiar en lo económico, va a cambiar en lo social, y vamos a tener una sociedad mejor, porque va a ser cada vez más fraterna.